Y Marta Bolaños y Isabela Santiago arreglaron todas sus diferencias, pues Isabela aprovechó el beneficio que se ganó de la cena para dos personas y decidió compartirla con Marta Bolaños, pues ambas necesitaban hablar y desahogarse. Marta le manifestó a Isabela que se sentía muy sola y que todos le dieron la espalda y reconoce que se equivocó y que mencionó a Camilo porque pensó que todos sabían, pero deja claro que se equivocó. También le manifestó que no le gustó como reaccionó porque ella la quiere como una gran amiga. Lo cierto es que el team galáctico sigue, pues muchos de los seguidores manifiestan que fue lo mejor, que Isabela y Marta arreglaran sus diferencias, porque todos nos podemos equivocar y que no deben darle gusto a las personas que quieren que el team desaparezca.